Colombia Una familia mágica vive en un lugar mágico Esta ha sido la frase seleccionada para acompañar el primer avance de la nueva película de Disney Película que se inspirará en territorios colombianos y se llamará Encanto En esa película podríamos ver plasmado mucho realismo mágico basado en los relatos de Gabriel García Márquez La película será estrenada, se espera que sea estrenada, el día 24 de noviembre del año 2021 Donde veremos la historia de la familia Madrigal Es una familia que está dotada de poderes desde superfuerza hasta el poder de curación Pero la protagonista que se llamará Mariana será una adolescente que por alguna razón Ya lo conoceremos más adelante, por alguna razón aún no ha podido alcanzar o no ha querido alcanzar sus poderes Toda la información sobre esta película es muy corta, es muy limitada Pero si te suscribes a este canal, el canal de Joaban, te estaremos informando sobre cualquier novedad Sobre cualquier avance que vaya publicándose en páginas oficiales de Disney Así que todos estamos esperando con mucho entusiasmo esta nueva película de Disney Que sigue fortaleciendo sus lazos con la población latinoamericana Ya en el año 2017 vimos la película Coco que contaba la historia de Miguel y su familia En su viaje especial para conocer su legado familiar en el mundo de los muertos Ahorita nos viene una nueva historia con esta especial pero misteriosa familia Madrigal Y con la participación de la niña Mariana que será el nombre de su protagonista En toda esta aventura que tendrá como nombre Encanto Gracias Arcote Acote Calmoc La miña Mariana La miña Mariana Cap